tenemos hoy el tercer sneak peak y me está diciendo supercell en class of clan que mañana averigüe que puede hacerle counter al super mago al electro quemadura increíble me estás vacilando compadre que más viene para esta actualización no te lo pierdas por supuesto suscríbete a este tu canal y vamos a seguir con los mega ataques chicos como ya habéis visto en el canal principal la nueva super tropa el super mago personalmente es increíble más información en el canal principal aquí simplemente vamos a ver ataques porque sé que muchos venís del canal principal y habéis quedado con las ganas así que ataques 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 empezamos con un full mago y solo magos vale solo magos ni héroes ni absolutamente nada a no ser que haya preparado una sorpresa para el vídeo de hoy que se llama lanza troncos vosotros pensabais que la carta legendaria de clash royale el tronco nunca iba a estar disponible aquí verdad os equivocabais algo que vosotros pensabais que la princesa iba a llegar antes que el tronco que yo que sé que el pescador llegaría algún día vale simplemente voy a lanzar los magos para que los veáis vale un ataque rápido para empezar el vídeo ahí lo estáis viendo como literalmente el ataque impacta sobre otros edificios la verdad es que la lían bastante vale mira por ejemplo nos podemos centrar aquí como disparan le dan edificios de los laterales si queréis los podemos volver invisibles para que no los maten vale ahora mismo son invisibles nadie ve a esos magos vale podemos seguir invisibilizándolos vale para que veáis lo que son capaces de hacer o sea son una auténtica locura por supuesto lo voy a seguir haciendo invisibles tenemos la torre inferior que les daría los cañones la ballesta le daría todo pero es que son invisibles a la vista de esas defensas que estáis viendo vale chicos hemos empezado este vídeo por todo lo alto así que vamos a seguir por todo lo alto quiero que estéis muy muy atentos porque vamos a hacer ataques con las nuevas super tropas y recordad que estoy en la cuenta de desarrollador todo lo que veis no ha llegado todavía esto no está activo en el juego cuenta de desarrollados cuando llegue la actualización yo os avisaré prosigamos con los ataques chicos la voy a leer parda veis el hueco que hay ahí voy a lanzar siete magos con una invisibilidad atentos a lo que van a hacer solamente tengo una invisibilidad vale la estoy jugando es me la estoy jugando y mucho a ver lo que pasa invisibilidad es chicos esto logra todo el tiempo doble bomba guau le ha liado personalmente mirar el daño salpicadura y ahora por supuesto no vamos a desperdiciar todo lo que y mañana han dicho que va a llegar algo que dice está empezando a soplar un viento helado eso que es eso que es que alguien me lo explique eso tiene que ver con el golem de hielo eso tiene que ver con otra tropa de hielo de 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 frío congeladora tenemos al low que lleva helados en bolestar y que me traes que me traes para este invierno class of clan después del super mago eléctrico quemaduras y demás que más puesto por allí me han dicho atento a la electricidad shock de fuego quemadura eléctrica que puede ser el disparo del mago ni yo lo sé ni yo lo sé fiera es que lo pone ahí lo pone ahí vale chicos un auténtico ataque prodigioso vamos con otro más ahora una estrategia válida para reventar al enemigo es que la otra aldea tenía ahí un hueco y tenía que lanzar literalmente los magos con los hechizos y demás era bastante divertido pero ahora seriedad vamos a completar una estrategia y a llevar a cabo unos magos por supuesto porque tenemos super magos hay que utilizarlo con yetis con brujas atentos que se viene vale lo tenemos tú 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 vale tengo hechizos de salto hay que limpiar zona héroes vale esto aquí y esto aquí con un mago vale aquí también un mago para ir reventando perfecto vale 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 papá 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 esto por aquí esto por aquí perfecto perfectísimo me gustan mucho y magos vale vale ahí estamos abriendo zonas sin cesar madre mía es que es apoteósico la bruja me mola por ahora vale buenas tardes por supuesto esto aquí chicos para que lleguen a la torre y demás tengo una congelación bastante final y es que no sé ni para qué puesto el este pero bueno ahí estamos congelamos como a mí me gusta seguimos con las rabias y demás y mira el daño que está haciendo de hecho le voy a enganchar ya esto que incluso el de verdad el daño que ha hecho es impresionante reventamos gracias al lanzatroncos el ayuntamiento si es que el daño ha sido abrumador hemos neutralizado totalmente prácticamente la vida y fijaros desde que lo lanzado desde aquí ha ido bajando 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 y ha roto absolutamente todo hasta estos muros que había aquí poquita broma poquita broma además los reyes del enemigo también están maxeados hemos mezclado un ataque de brujas con super magos con yetis con pecas los héroes y el lanzatroncos no tenía yo que ha sido el clan y aquí estáis viendo como la verdad que mola bastante se llama código aniquilo el clan no se marcó de alex calibur será de otro de otros youtubers seguramente esta aldea lo te la he fulminado compañeros realmente estoy fulminando todas las aldeas últimamente no sé qué me pasa estoy nada de broma pero bueno los super magos la verdad que la lean bastante quiero seguir atacando con ellos chicos este no es el último ataque del vídeo vamos con lo demás porque es que además los magos tienen un aspecto abrumador y asombroso atentos a lo que se me ha ocurrido llevo unas sanadoras y unos super magos unas rabias y unos hechizos de invisibilidad llegaremos al ayuntamiento en una aldea top vamos a verlo chicos y chicas recordar también en la cuenta vale mi canal principal tenemos toda la información del super mago cuánto cuesta 25.000 delixir cuánto dura cuánto podemos tenerlo con nosotros y la verdad es que mola mucho vale como veis tengo el lanza troncos cuatro rabias tres hechizos de vale son tres hechizos de invisibilidad 8 sanadores 18 maguetes vale por supuesto vamos a ir limpiando un poco la zona vale la táctica es que nadie le quite vida a mi lanza troncos vale porque el lanza tronco es lo que más daño va a hacer ahora sí que vamos a esperar un poco poquito a poquito seguimos a tope lanzamos esto aquí sanadoras ahí tenemos la vale el lanza troncos ya está abriendo zona perfecto vale esto aquí esto aquí seguimos al centro más sanadoras ahí estamos en el centro guapísimo vale un hechizo de invisibilidad venga 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 no duró mucho al final le dieron hasta las malas dios qué pena tío qué pena vale tengo ahí unos magos mueren de una bala o sea qué pena tío mueren de una bala de de catapulta y teníamos las rabias en las sanadoras esto sí que no me lo esperaba eh claro tío qué pena ahí tenéis las estadísticas que sepáis que puede cambiar cuando llegue la actualización tienen sólo 500 de vida mueren con una catapulta qué pena el super mago está que rebosa de energía mágica se lo tienen muy creído tanto que es capaz de fulminarlo todo si no le dicen que es el mejor bueno bueno está guay está guay vale chicos pues hasta aquí el vídeo espero que haya gustado el super mago ha venido para quedarse la nueva super tropa y el ataque la verdad es que magia encadena la nueva bola de fuego del super mago rebota para alcanzar los objetivos cercanos eso es algo que me atrae que realmente yo no he visto una bola de de fuego en ningún momento pero supercel sabe lo que hace así que nos vemos en el próximo vídeo que puede que sea otro sneak peek aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of plans también los mejores vídeos sobre clase royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club